No sé si llegó, si llegó ¿Quién? ¿Papá? ¿Quién fue? Voy a medir ¿Lo viste? ¿Lo viste? Me voy a agarrar a mí misma, baby Como que se para así, no manches Ah, sí, pues se para de por sí ¿No sabías? Ahora tú, loco Aquí comenzamos un nuevo día Hoy es día, ¿cuánto estamos, 4? 25 de febrero 25 de febrero Último día en Tlampa de Comunfort Me acaban de traer la comunión Hace un ratito Y no sé por qué ¿Por qué será que estaba cabeteando? Así Cuarto sueño ¿Qué es eso? Oye, 600 sueños Pero no mucho Regalaron un escapulario de la Virgen del Carmen A mi mamá también dieron uno Y le pusieron aceite aquí en la pierna Donde me duele De este Del buen pastor Del convento allá en Chiaca Esas madres del buen pastor Nos dieron aquí clases Y pues aquí estamos Ahorita Pato me va a ayudar a hacer algo De aquí no se va Porque ya no me puede costar Porque ahorita vamos a comer pescado Ahorita va a ir a traer pescado Al mercado A ver ¿Cuánto lo encuentras? Porque también es cuares más Que suben los precios Uno cada quien Jajaja Que sean medianos Ahorita aquí está Pato Y en esa sonrisita Que quiere decir Que está hablando Con alguien interesante ¿Con quién? ¿Con quién? Nadie A ver Quiero ver Quiero ver ¿Cómo se llama? ¿Y quién es ella? No sé qué pasa ¿En qué lugar se enamoró de ti? Por ahora ¿De dónde es? ¿A qué dedicas su tiempo libre? Es una canción Ahí están las flores De la santísima Y estas flores de aquí Esas están bien bonitas Las dos claveles Las otras Bueno, las dos Las otras me hicieron Pero Estas son de Estas ¿Dónde está la cámara? Estas Dos claveles Son de la vez pasada Y se abrieron más Se abrieron más ¿Verdad Ana? Sí Se abrieron más Hola Se ven bien bonitos El copio que me tomo En las mañanas Bueno Este es antibiótico Para calentura Esto es dolor Lo que me tomo Normalmente Es esta Y esta Estas dos chiquititas Y esta Me la acaban de aumentar Para los dolores Así que son Tres, seis, siete Pastilla Va para adentro Yo quiero probar el bolillo que hace Carmen Así salidito del horno Sabe bien rico Así salidito del horno Sabe bien rico ¿Hace Carmen? Río 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 Ahí está Carmen Ahí está otra Carmen Carmela dice Y esta mamá A Carmen le da pena en la cámara Aquí vamos a hacer una obra de arte Con pato Pato Y aquí está pato Según él Pues me está ayudando Está bien sueldo Esta cajita Es la donde venía mi florecita Que me regaló mi amiga Mi mamá le abrió más el corazón Voy a meter estos Allá adentro Sí, allá adentro Y con las lucecitas Que están por ahí Y esta cajita Va a ser para mi mamá Pero ella no sabe Ella me ayudó de hecho A recortar el corazón Pero esta que quiere Se la vamos a dar La vamos a forrar Por fuera con este papel Va a quedar chido Va a quedar chido Va a quedar chido Me encanta ese entusiasmo de pato La, 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 la y Y ya la tenemos forrada por dentro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pátrito, Bip! ¿Para dos, para dos? ¿Para dos? ¿Para dos? ¿Porque? ¿Porque? ¿Aquí ya es más grande? ¿Puede, ahorita? ¿Ahí está? ¿Dónde? ¡Le sirvo algo! ¡Y ahorita! ¡Y ahorita! A ver... A ver... ¿Herez, yo estoy ya dígame? ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Para dónde le dio el chamaco? ¡Tobie dice que no quiere, por eso no jugó! ¡No importa! Ahí Michote puede comer Michote ¿Por qué no quiere pescado? ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Pero no tiene un pan de pan! ¡Está loco! ¡Pero no tengo loco! ¡Está loco! ¡Delicioso, verdad, Pato! ¡Luego con una coca bien fría! ¡Ni tanto, porque luego se ve que está caliente! ¡Aj! ¡Aquí! y que dios bendiga lo que se va a su lado diga ay ya me despiste hay que comprarse un poquito de carbonato aquí está uno de vidrio es de salsa ahí va pero está frío así está bueno si está frío está frío es el oso es que lo calientes no te va a salir quiero salsa toma ya me senté y está sonando la cosa agua agua ah decime que le traes agua víctor bien no te viste dale agua a viste agua si se lo hace también pues yo quien más jajaja ¿cuál? la salsa ahí está en el cuarto Rujo una espina mmmm una espina ¿donde? ¿donde? la había servido ¿ya la quedé servido también? aqui ¿seco? ¿cuál será? ¿Dónde se fue? ¿Quién? ¡Armela! Le dio pena. ¡Le vente a comer, hija! ¡Vamos a ir comiendo nosotros! ¡Ya sírvele! Están comiendo sabroso. Fue buena idea que comiéramos pescado hoy. Sabrosísimo. Fue buena idea. Sí. Nuestro último día en Tlapayor. Mañana nos vamos a Acapulco. ¿Por cuánto? ¿Quién sabe? Ya sabes que eso no tiene palabra. Según cómo me sienta, según cómo vayan los dolores. Si regreso, puedo regresar a medio mes. Ya se vienen cuando ya estoy naciendo. Si no, cuando ya nazca bebé, me vengo corriendo, me sienta como me sienta. Primero Dios, pues. ¿Para hacer lo que Dios diga? Sí. ¿Para hacer lo que Dios diga? Sí. ¿Para hacer lo que Dios diga? ¿Te va a ocurrir mañana, eh? No. No. No depende de mí. Sí. No. Entonces... Mira René. Te calmas hasta que yo me sienta bien, para que venga. Sí, también lo van a poner en nombre de Girasol. Sí. Sí, traOME Labour. Está hecho, dice. Por eso me llama Girasol. Girasol. Gira, gira tu corazón. No den40í. Como en la primaria, ¿no? ¿Es cierto? Girasol. Gira, gira tu corazón. así lo van a decir a tu hijo ay se está peinando este el espejo como está el maquillaje embadurnado el pobre según que si pero nunca lo he probado nunca lo he probado con fila mira lo que me hizo muy frío y todo me empecé a poner la crema esa de para las doñas si tu niño fuera niña fuéramos cuatro generaciones de mujeres si tu niño fuera niña mamá francis yo y tú y bebé o quien sabe a lo mejor si sale niño ay tú tanto lo dices que no vaya a salir niña niño no niño niño es un niño princeso como ella si nos dijeron de ella que da niño no es cierto y toda esa ropa que tienes a comprar y todo este más mayor para que está bien y guapote el pato el futuro cura de San Agustín jajaja la cara vete pues se te va a ser tarde papi gracias por ver el video gracias por ver el video chau chau